La pesca es una pasión y nosotros lo sabemos, por eso te brindamos lo mejor. Tito Pesca, 023 55 15 44 58 62, General Pinto. Yo soy la cara visible como siempre, pero con el grupo Almas, aparte de gente que se nos sumó, Daniel Patiño, Lucy Valvidare, María Barrera, Florencia Laporta, Viviana, decidimos ir a Gunter a festejar el Día del Niño, a un pueblito ahí de Gunter, así que vamos a ir el sábado 26, a las 2 de la tarde vamos a empezar con los festejos. Ya está establecido el lugar, ¿qué cosas van a llevar? ¿Cómo va a ser la temática? Sí, hablamos con la directora de la escuela, nos facilitó la cantidad de chicos que hay, la cantidad de chicos que pueden llegar a ir, la idea también es ir a Valvin, otro pueblito del distrito, y vamos a llevar, bueno, desde juguetes para todos los chicos, ya sean usados o nuevos, llevamos facturas, masitas, tortas, chocolatadas, bolsitas con golosinas, gracias a Dios la gente está ayudando muchísimo en ese sentido. Bueno, respecto a eso, ¿dónde pueden acercar las cosas? ¿De qué manera y qué es lo que puede acercar la gente? ¿Con qué puede colaborar? Mirá Fer, las cosas nos avisan, las podemos ir a buscar, las pueden acercar a cada casa, a la casa de cualquiera de los chicos que nombré, ellos están autorizados a retirar, todos los chicos del grupo de ALMA, no los nombro, pero bueno, la gente sabe quiénes son, después pueden acercarnos, lo que sea, golosinas, tortas, jugo, gaseosa, lo que se puedan imaginar, todo es para los chicos, como siempre lo digo yo. Por lo pronto, el 26 en Gunter, y no tiene fecha todavía a Valvin. De hacerlo, vamos a ir a Gunter, vamos a estar el sábado 26 en Gunter, y tal vez a la tarde, cuando estemos terminando ya de pasar el día, nos vamos en las camionetas que vamos a ir a Gunter, nos vamos hasta Valvin, no a hacer un festejo, sino a entregarle a los pocos chicos que podamos encontrar, juguetes y alguna bolsita de caramelo y golosinas, que a los chicos es lo que más les gusta. Bueno, lo más importante, que la gente puede colaborar, y también ese día se pueden acercar a compartir con la gente de Gunter ese momento. Exactamente, invitamos a todos, invitamos a los campos cercanos, a la gente que trabaja, a la comunidad de Pinto, que si se quieren acercar, también están invitados, o sea, a lo que es la localidad, a todo el distrito, están todos más que invitados, a nosotros nos sirve para que se vea que las cosas se hacen siempre con claridad, y se entrega todo. Pero bueno, la idea es esa. Gracias a Dios la gente está colaborando mucho, te lo vuelvo a repetir, está colaborando mucho, tenemos muchas golosinas, tenemos juguetes, así que, y después, bueno, después de ahí vemos, si vamos en el mismo momento a Valvin, que la idea sería esa, ir en el mismo momento, el mismo día, sea 4, 5, 6 de la tarde, estamos viendo a ver por ahí si hay alguna empresa que nos quiera donar algo para poder alquilar algún pelotero, también para llevar, vamos ahí disfrazados de payasos con los chicos, las criaturas nuestras, y después invitamos a la comunidad, al que se quiera acercar, el sábado 26 vamos a estar en Gunter, así que están todos más que invitados, para tomar una taza de chocolatada calentita, como quien dice. ¡Gracias! ¡Gracias!